Chicos, 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 bienvenidos a un nuevo video, el ramen. Yo pienso que este snack nos acompañó en momentos de desesperación, de emergencia, donde solamente teníamos poco tiempo, donde tenías que hervir agua, tirarle el fideíto, el polvito, y tenías un plato que te sacaba de apuro. Bueno, hoy vamos a reivindicar este ramen que cuesta 4 mil guaraníes, en algo de 0,80 dólares, realmente es súper accesible. No está recomendado abusar en su consumo de este ramen, porque tiene mucho contenido en sodio, tiene cosas que... pero son ricas, y le vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos ramen, uno vegetariano y uno con mucha carne, ambos súper deliciosos. Bienvenidos a un nuevo video comiendo ramen tuneado. Para el primer ramen vamos a hacer uno vegetariano. Tengo preparada repollo y cebolla cortadas, un mix de vegetales entre zanahorias, locotitos, cebollita de hoja, arvejitas, hojitas de cilantro y unos ricos champiñones. Para arrancar nuestro ramen vegetariano bien tuneado, en una ollita, aceite de sésamo, chorrito, esto le va a dar un sabor oriental y va a realzar el sabor de las verduras. Cebollas moradas, repollo, a la ollita. Fuego fuerte, no importa, fuego fuerte, que se vaya ablandando la cebolla, que se vaya ablandando el repollo. Cuando el repollo y la cebolla estén transparentes, ablandadas, le vamos a agregar nuestras verduras, las que le mostré hace rato, esto son chauchas, zanahoria, brotes de soja. Lo terminas de cocinar en 5 minutos. Vamos a agregar la mitad de nuestras arvejitas a nuestras verduras. Un poco de agua y apenas le ponemos el agua, vamos a disolver el sobrecito que viene dentro del ramen instantáneo, que es la base, la sopa del ramen. Lo vamos a poner todo. Lo que logramos con esto es que las verduras se ablanden, que las verduras suelten su sabor al caldo. Nuestro fideo lo vamos a hervir mientras tanto ya parte. Entonces, agua hirviendo, nuestro fideo se va a cocinar rapidísimo, en 2 minutos. Vamos a retirar el fideíto y así de su agua lo tiramos a nuestra sopa. Hacemos que algunas verduritas se metan entre el fideo. Apagamos el fuego y momento de servir. Por cierto, el siguiente video no se pierdan, así que denle like, suscríbanse al canal porque vamos a probar ramen instantáneo. Tengo muchas marcas de todos los estilos, de todos los niveles de picante, así que va a estar muy interesante este video. En un tazón preparamos nuestro fideo. Primero el fideo porque quiero que las verduras luzcan por encima. Entonces, arriba del fideo le colocamos las verduritas y el caldo. Color al plato, un poco de arvejas, unas hojitas de cilantro, unos champiñones, hojita de verdeo y terminamos con semillas de sésamo. El ramen vegetariano... Salud. Está riquísimo. Pasamos al ramen carnívoro. Y para volver este plato instantáneo, en un plato delicioso, tengo salchichas, panceta, para darle algo de color y sacando unos choclitos. Y tengo cocido un huevo que está así súper, súper cremosa, la yema que va a hacer que se termine de cocinar en el caldito y va a ser una delicia. Este va a ser nuestro ramen carnívoro. El ramen instantáneo, que ya conocés, segunda manera de darle una vuelta de tuerca. Y arrancamos con esto que es infalible. Panceta cortada en este tamaño. Ojo que la panceta tiene su propia grasa. No hace falta agregarle aceites. Se echa la panceta en la olla. La panceta va a empezar a sudar, va a empezar a liberar su grasita. Y ahora, cuando esto ocurra, la panceta empiece a dorarse. Le ponemos nuestra salchicha, que vaya tomando también color el fideito al agua. Le agregamos agua hirviendo. Y sobre el agua, en la sopa, la base del ramen. Esta sopita está increíble. Lo que vamos a hacer ahora es agregar nuestro fideo, que ha estado hirviendo. Mezclando la sopita. Y lo preparamos para emplatar. Haga de caso. Salchichas, panceta, ramen instantáneo. Quedas como un crack. Vamos a emplatar. Lo emplatamos así mismo, directo. Ahora sacamos un poquito más nuestro fideito. Que se vea trocitos de panceta. Para darle algo sano y algo de color, unos choclitos. Esbolvoreamos con cebollita de hoja finamente cortada. Y el huevo más cremoso. Tiene que chorrear la yema. Tiene que untarse con la sopa. Lo vamos a cortar por la mitad. Que chorree, ¿sí? Que chorree. Y lo dejamos dentro del plato, ¿sí? Miren lo que es esta belleza, por favor. Si tienen un poco de tiempo y mucho amor propio, prepárense este ramen. Obviamente, si lo van a preparar de cero, enhorabuena. Si van a hacer el caldo casero, genial. Pero si no tenés tanto tiempo como para arrancar 8 horas antes de esta preparación. Y te quedan solamente ramen instantáneo a la cena. Dale un poco de tu gusto. Si tenés un pollo que te quedó de ayer o carne de asado que te quedó de ayer, cortale, agregale a este ramen. Que les juro, les juro, cobra una nueva identidad y un nuevo sabor. Buen provecho. Buen provecho. Miren esta locura de huevo, por favor. Muchas gracias por ver este video y suscríbanse para más videos en Bella TV. Si te suscribís, vas a poder ver cosas muy geniales en Bella TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está.